Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. En este vídeo vamos a hablar de la serie fotográfica. Hablaremos de la combinación de dos fotografías, la combinación de tres fotografías y la combinación de más de tres fotografías. Y también hablaremos de la secuencia fotográfica. Puedes hacer una serie fotográfica o combinación de fotografías bien saliendo a propósito a buscar lo que quieres fotografiar o bien buscando en tu disco duro fotografías que van a dar sentido a ese tema. Me explico, quieres hacer una serie fotográfica de señores que van con traje y puedes estar toda la semana de lunes a viernes buscando y fotografiando a personas que lleven traje. O si ya crees que tienes alguna fotografía en tu disco duro de personas con traje, pues también la puedes utilizar. Hay muchísimos temas para hacer tus combinaciones y series fotográficas. Gente durmiendo en la calle, señoras con paraguas, señores con traje, niños jugando, gafapastas con gorros rojos, perros, gatos, las personas que se sientan delante de ti en el asiento del metro, etcétera, etcétera. Tenemos un millón de temas que fotografiar, nada más que les tienes que dar sentido. La pregunta del millón es, ¿has de tener una idea previa antes de una serie fotográfica? Y la respuesta del millón es no. Está muy bien el tener una idea previa y salir de lunes a viernes a buscar a personas que lleven traje. Y también está muy bien el descubrir que tienes fotos en tu disco duro que puedes combinar con otras fotografías y darle sentido a esa combinación. ¿Pero qué es una serie? Una serie fotográfica es simplemente un conjunto de fotografías con el mismo tema. ¿Cuántas fotografías ha de tener una serie? Porque recuerda que aquí la única regla es que no hay reglas. Al menos tiene que haber dos fotografías. Y a este conjunto de dos fotografías lo vamos a llamar díptico. Como ya sabrás, mi libro Pimpón es un libro de 80 fotografías en 40 dípticos, en la cual la fotografía de la izquierda se comunica con la fotografía de la derecha, haciendo que el espectador no pare de mirar de izquierda a derecha como si en un partido de ping pong se tratase. La idea de este libro me la dio esta fotografía que estamos viendo de esta señora con un paraguas y con un cepillo, y que fotografié en un taller de fotografía que hice en Kagoshima, en Japón. En cuanto vi a la señora con su paraguas y su cepillo, inmediatamente me acordé de esta otra fotografía, en la cual vemos a un señor con paraguas y con un rifle. De no haber sido porque anteriormente hice esta fotografía de este señor con su rifle y con su paraguas, seguramente no hubiera hecho la fotografía de la señora con su paraguas y con su cepillo. Pero es verdad que esta fotografía me recordó a esta que había hecho años antes. Y entonces me pregunté si podía combinar fotografías que se comunicasen entre ellas, independientemente de cuándo y dónde las haya fotografiado. Evidentemente hay que salir a fotografiar. Si no sales a fotografiar, no tienes fotografías que puedas combinar con otra. Pero esto de la combinación me dio una grandísima idea, y es que muchas veces puedes combinar una fotografía mala que pensabas que no iba a sacar nada de ella, la puedes combinar con otra. Pues sí, muchas veces limpio mi disco duro de fotografías malas o fotografías que no expongo en las redes sociales y que no muestro a nadie porque no me llaman a mí la atención. Pero si las combino con otras fotografías y soy capaz de crear una comunicación entre ambas fotografías, entonces sí que me gusta mostrarlo. Un ejemplo que te puedo poner es en esta combinación de fotografías, en la cual vemos aquí a una señora que está agachada mostrando sus vergüenzas, combinándola con esta otra fotografía en la cual hay tres muchachas, y una de ellas como que tiene una expresión de sorpresa, de incredulidad. Entonces hace que esta combinación sea aún más potente. O como estas dos fotografías que estamos viendo ahora. Ya sabes que soy fanático de fotografiar a las personas que tengo enfrente de mí en el asiento del metro. Y bueno, pues siempre que veo algo de contraste, como en este caso, que es una señora mayor con unas gafas de ver junto a una muchacha algo más joven y con unas gafas de sol, pues ahí veo ese contraste e intenté fotografiar. Pero bueno, es una fotografía que ya tengo repetida en numerosas ocasiones. Y combinándola con esta otra, en la cual vemos a otra muchacha con gafas de sol, también de negro como la muchacha de la primera fotografía, y al lado una chica también con pamela blanca, recordándome al pelo de la primera señora, pues entonces la puedo combinar. Son fotografías que nunca hubiera expuesto en las redes sociales, porque ya las tengo súper repetidas, pero como combinación están bastante bien. O como esta combinación, la cual, la mirada tanto del señor de la izquierda como de la señora de la derecha, es un tanto impactante. Pero no te pienses que son solo fotografías malas o fotografías que tengo en el disco duro y que nunca he expuesto en las redes sociales las que intento combinar. También tengo fotografías que como fotos individuales son muy potentes, pero que me gusta muchísimo más el combinarla con otras fotografías. Puedes pinchar en el enlace que encontrarás por aquí debajo, donde irás directamente a mi página de Photo Combination, en la cual he combinado tanto fotografías que había rechazado como foto individual, como fotografías que he expuesto como foto individual. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro!